Red de Bibliotecas y NACAP presenta Recursos de Aprendizaje Digital Economía y Negocios Economía y Negocios es una base de datos con más de 350 publicaciones periódicas en español y portugués que abordan temáticas de administración, estudios empresariales, agroeconómicos, entre otros. Te invitamos a crear tu cuenta. Ve al menú principal y haz clic sobre la opción Conectar. Busca la opción Crear una nueva cuenta. Completa el formulario con tus datos. En la opción de búsqueda básica te encontrarás con un buscador similar al de Google. Debes ingresar el término de búsqueda y hacer clic en Buscar. Los resultados pueden ser limitados en la opción Depurar búsqueda y además se puede filtrar por tipo. Activa la casilla junto a cada tipo de artículo y haz clic para actualizar. Al hacer clic sobre el título de uno de los resultados de búsqueda, se desplegará una ficha con la información del mismo. Puedes descargar el PDF del material seleccionado, revisar el registro bibliográfico y utilizar las distintas herramientas para almacenar, usar y compartir el material. Al hacer clic sobre la opción Citar, se desplegará una lista con 7 formatos de citas diferentes. Inacap trabaja con la APA, por lo que se debe seleccionar dicha opción. La opción de Crear nota permitirá realizar comentarios sobre el recurso seleccionado. La opción Nueva nota activa el cuadro para tu comentario. Para recuperar las notas que has realizado, debes ir a la opción Carpeta del menú. Se desplegará un listado con todas las selecciones realizadas entre las que destacan las notas. Estando lo guiado en la plataforma, ve al menú principal y haz clic sobre la opción Carpeta. Aquí podrás revisar el material guardado, así como crear carpetas y personalizar la búsqueda. Para crear una carpeta, debes ir a la opción Mis elementos y hacer clic sobre la opción Nuevo. Se desplegará una ventana con los datos a llenar para la creación de la carpeta. Una vez en la página de los resultados, elige el contenido que deseas guardar en la carpeta recién creada. Haz clic sobre el ícono Buscar. Se desplegará un cuadro resumen del contenido. Dentro de la información destacada, se encuentra la opción Añadir a la carpeta. Haz clic sobre ella. Para corroborar que el recurso fue guardado, fíjate en la existencia de la opción Eliminar la carpeta y en el ícono de Carpeta en amarilla. Para verificar que el artículo se guardó, vamos a la opción Carpeta que está en el menú principal del sitio. Se desplegará el listado de documentos guardados. Selecciona el recurso que deseas guardar en la carpeta, haciendo clic en el recuadro que está al lado del número. Ahora ve a la opción Mover a y selecciona la carpeta a la que deseas trasladar el recurso. Para verificar que el artículo se guardó, vamos a la opción Mis elementos personalizados. Y en la carpeta Marketing vemos que hay un artículo seleccionado. Hacemos clic sobre la opción y nos presenta la selección recién hecha. Búsqueda avanzada En la búsqueda avanzada, la interfaz te permite buscar diferentes términos de manera simultánea. Puedes realizar la búsqueda ingresando un segundo término y escogiendo Alt Text, todo el texto, para que ExcoHost encuentre los artículos completos en respuesta a los términos de búsqueda. En opciones de búsqueda, existen otras alternativas para filtrar los resultados. Por ejemplo, puedes limitar los resultados a artículos con texto completo dentro de un tiempo específico. Haz clic en Buscar para ver los resultados. La opción de bases de datos que se encuentran en el buscador principal te permite identificar parte de los recursos digitales que Inacap ha suscrito a ExcoHost. Para hacer una búsqueda, puedes trabajar sobre una base en particular o bien seleccionar varias a la vez. La opción Selecciona otro servicio de Exco te permite acceder a las bases de datos suscritas que cuentan con plataforma propia. Para conocerlas, haz clic sobre la opción Bases de datos con interfaz estándar Bases de datos con interfaz propia Tu biblioteca en donde estés, conéctate, sé parte de la red de bibliotecas Inacap.